Bienvenida en Estudio a Don Roberto Sabla, Director de Ordenamiento Territorial y Coordinador de la Dirección de Infraestructura Vial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y también al Regidor Carlinton Dávila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y es que el tema realmente ha sido de mucho interés, sobre todo aquí en la capital, donde mayor conflicto se ha generado por el proyecto de barrios más seguros. El martes en la noche ya quedó aprobado el nuevo reglamento. Nos pueden comentar brevemente los cambios sustanciales de este nuevo reglamento en relación con el anterior, que habría dejado varios espacios ahí como grises, que permitieron el abuso de ciertas colonias en la colocación y los horarios de apertura y de cierre de los portones. Perfecto, efectivamente la nueva reglamentación que fue aprobada el martes por el Pleno de la Corporación, tiene la columna vertebral del cambio, específicamente obedece a un horario programado. ¿Qué quiere decir con horario programado? Ok, en aquellas vías principales de las colonias y de los barrios, que sean calles principales, va a haber horarios establecidos. En algún momento va a ser de 6 de la mañana a 8 de la noche o en horas pico nada más la apertura de los portones. ¿Cómo se determinará eso? Bueno, eso va a determinarse a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, que va a tener un control e inspección de campo de manera que se haga ese cumplimiento. El programa, los barrios y colonias que sean beneficiarios de este programa, si no lo cumplen, se les cancela, sencillamente. En este momento tenemos 272 permisos, de los cuales se han denegado 35 y están pendientes de aprobarse alrededor de unos 25 más, pero estaban en stand-by en virtud de que no se había aprobado por la Corporación Programa. Pero son permisos nuevos, esos que me acaba de decir que se negaron o son renovaciones. No, son renovaciones, son renovaciones. ¿Se negaron 35 renovaciones? Sí, más de 300 solicitudes se hicieron, se aprobaron 272, fueron denegadas 35 porque no cumplían con los requerimientos mismos. El problema existe en lo siguiente. El problema es que anteriormente el espíritu del programa era bueno, pero cada colonia, cada barrio hizo su propia reglamentación. Lo que hicieron, la corporación en plena en este momento es hacer una normativa general, ¿verdad?, que permita tener una conducta para todos los barrios y colonias y no estar estableciendo nada más reglamentación propia para cada barrio y varias colonias. Pero básicamente el cambio total es el horario, permitir efectivamente. Esta es una ciudad altamente conflictiva en la cuestión vial. Recuerden que el parque de automotriz ha crecido enormemente y las vías de desarrollo vial no han ido en forma coordinada con ese crecimiento. Entonces, hay que habilitar vías alternas que permitan generar un flujo vehicular. Sobre todo hoy en día que nos preocupa el incremento de petróleo. Esto puede ser visto como una medida de ahorro. Ahora, don Carleton, las colonias que más conflicto provocaban y provocan de hecho con el tráfico vehicular aquí en la capital, entonces ahora tendrán que solicitar su renovación de permiso, porque estaban suspendidas estas renovaciones hasta que se aprobara el reglamento y quedara claro, y ellas tendrían que estar sometidas a los horarios específicos de apertura y de cierre de portones. ¿No tendrían que retirarlos como se habría previamente considerado? Esos son dos puntos, buenas tardes, que me gustaría anunciar a la ciudadanía de aquí, de Tegucigalpa y Comehuela y las aldeas, que en primer lugar no se cancela el programa, porque muchas personas me han llamado para decir que es cierto que se canceló. No se cancela el programa. Los 272 barrios que ya tienen el permiso no se les va a cancelar. Lo único que tienen que hacer es ir a renovarlo y informarse en la oficina de movilidad urbana, en el centro de Tegucigalpa, para que les den los requisitos, que básicamente son los mismos. Lo único que ahora vienen algunas normas, como por ejemplo, mayor control en el tema de portación de armas, en el tema de las empresas de seguridad que prestan el servicio, y se va a definir también cuál va a ser la función de cada una de las juntas de vigilancia, desde las juntas de seguridad dentro de las colonias, a manera de que ahora se van a regir por un solo reglamento, ellos no tienen que estar creando nuevos reglamentos a lo interno. También, el otro punto es que solo son como unas ocho colonias conflictivas, en donde ellos van a tener que llegar a movilidad urbana para que se les dé un dictamen. No es que se les va a quitar el portón, van a continuar con el portón, solo que en el nuevo reglamento, para estas ocho colonias, ellos tendrán que obedecer en tema de horario, por ejemplo, ¿De seis a ocho? No, no. ¿Cuál sería el horario? Solo va a haber una prohibición específica para cada barrio. Una prohibición de no cerrar los portones en horas picos, en momentos de emergencia. ¿Quién determina esas horas picos? Eso es lo que van a tener que determinar movilidad urbana. En la oficina de movilidad urbana, por caso, caso, por caso. ¿Cada colonia tendrá una hora pico distinta, en la cual tendrá que dejar abiertos estos portones? No, no todos los barrios. ¿De estas quince, ocho que usted me está mencionando? Son ocho, ocho colonias conflictivas. Es decir, ¿no habrá un horario específico para las ocho colonias, sino que dependiendo de su ubicación posible haber un horario...? Depende de su ubicación y depende de los conectores que están colindando con la calle en donde se instaló el portón. Pero el permiso permanece. ¿Ustedes tendrán que determinar entonces ese horario, don Ricardo? Claro, efectivamente... ¿No es complicado eso de determinar un horario para una colonia y el otro para la otra? ¿No sería más fácil decir todos los portones abiertos de tal hora? No, mire, el problema... No, aquí está... Miremoslo así. Ok. Hay dos tipos de horarios, como lo dije en el inicio de mi intervención. Uno va a ser, efectivamente, de algunos puntos que ya hemos visualizado a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, de seis a ocho, porque realmente son vías principales, son arterias fundamentales que no podemos privar. Tenemos que buscar los puntos de convergencia, en darle seguridad a los vecinos de la capital, pero también garantizar la viabilidad misma de la capital. ¿Por ejemplo, la colonia que hay aquí? Esa tiene que estar abierta de seis a ocho. Habrán otras colonias que solamente en las horas pico, ¿verdad? En las horas de... Por la mañana y por la tarde, que son las horas de regreso del trabajo, en la mañana cuando accesan a su trabajo, entonces son las horas pico e estableceremos algunos horarios específicos. ¿Quién va a velar por esto y quién va a garantizar esto? La Gerencia de Movilidad Urbana, a través de inspectores que ya tenemos listos, van a estar en los accesos de esta colonia, controlando, garantizando que se cumpla. Y el no cumplimiento de esto da la causal para cancelarle el permiso. Hay que ponerle orden a esto, no podemos seguir en este desorden. ¿Tienen la logística ya preparada para que haya, de hecho, supervisión permanente en estos portones? Totalmente, ya la tenemos. El fecha también. Además, ya la ciudadanía puede, a partir de la primera semana de agosto, aproximarse a la Gerencia de Movilidad Urbana para poder hacer las solicitudes de los permisos, las renovaciones mismas. Ahí mismo se les explicará cuáles son las nuevas reglamentaciones que va a estar vigente para este programa de Barrio Seguro. Entonces, habría que, cada quien que vaya a renovar su permiso, ver el nuevo reglamento, se le va a explicar y tendrá que cumplirlo, si no comenzarán con las multas y las sanciones. ¿A partir de cuándo podemos, los capitalinos y los que visitan la capital, esperar una movilidad más normal dentro de la ciudad y no estar encerrados por los portones cuando se buscan vías alternas? ¿A partir de cuándo ya tendrán que seguir todas las colonias estos reglamentos? Bueno, la primera semana de agosto ya se van a presionar los que van a renovar los permisos, por un lado, yo creo que estimo que ya a finales de mes de agosto vamos a poder ver una viabilidad mejor. Quiero recordar algo, el alcalde con su cooperación en pleno está impulsando siete pasos a desniveles fuertísimos que van a venir también a darle una mejor movilidad urbana. Estamos viendo ya el paso a desnivel en la salida de oriente que concluye ya en agosto de este año. Está por iniciarse a finales de septiembre, principios de octubre, el paso aéreo de mayor longitud que va a tener la capital de un kilómetro doscientos metros que es el Prado, lo muy entrecetado del Bolívar Cubay con una rampa de acceso hacia la Toyota, una rampa de acceso hacia el estadio. Entonces, y otros cinco pasos más que se van a concluir todos en el 2015 o a principios del 2016, o sea, previo antes de que termine esta administración. Don Carlton, ¿algún número de denuncias? Si alguien quiere denunciar, el reglamento estipula para que la ciudadanía pueda denunciar el abuso en el tema de los portones. En este momento no tengo el número, no sé si el ingeniero, pero en cada portón se va a instalar un rótulo con el que va a decir barrio seguro y va a dar un número telefónico en el portón para que las personas denuncien los abusos porque hemos tenido denuncias de abusos por parte de las personas que prestan el servicio de seguridad o por parte de la misma junta que discrimina a quienes no pagan o quienes no participan en el programa. Entonces, vamos a instalar en el rótulo va a estar ahí un número de teléfono para que las personas puedan denunciar. Ahora, yo quisiera aprovechar para explicarle a la ciudadanía a los que no tienen el programa de que también ha funcionado y si su barrio o la colonia no aplica o no hay condiciones para hacer los circuitos cerrados que comprenda también de que si hay una oportunidad de tener seguridad en los barrios donde sí se puede pues que es nuestra responsabilidad ayudar a ellos porque es que también hemos tenido ese dilema en que como no se ve hay comunidades que no se benefician entonces están en contra pero no podemos hacer eso o sea, hay que ayudar a las personas mire, yo no estoy de acuerdo que vivamos como arresto domiciliario pero ha funcionado hace poco instalé un portón en un peatón donde en un solo mes tuvo 18 asaltos ¿y luego del portón? después del portón ha recibido cero asaltos dentro de esa calle del portón hacia allá hacia adentro entonces si ha funcionado nosotros como corporación municipal la responsabilidad pues es ayudarles a la ciudadanía que ellos de manera voluntaria han llegado a la alcaldía a ejercer presión para que se les ayude a que se les convierta en un circuito cerrado sus colonias bien, señores muchísimas gracias por habernos acompañado pues ya ha quedado claro el paso entonces a seguir sería ir a buscar la renovación todas aquellas colonias que ya sabemos están en mayor conflicto por la zona en la que se encuentran pues conozcan mejor el reglamento para ver sus horarios y las horas pico en las cuales tendrán que tener abiertos sus portones muchísimas gracias gracias por su invitación gracias